excelente Juan, como estás en el teléfono si no te queda fácil jugar no hay ningún problema te quedas de espectador igual aprendes del juego no hay ningún problema Juan David Gladys me dice profe estoy en mi teléfono porque aún no llego a mi computadora y no me deja ingresar por Safari no hay ningún problema ok Albert si profe que pena yo estoy en mi celular Juan, no hay ningún problema no es digamos mandatory, no es obligación ingresar al curso perdón, al juego, a la plataforma no hay problema, el que no pueda ingresar se queda de espectador y mira el juego, no hay ningún problema listo profe, muchas gracias ¿cuántas personas do we have? tenemos solamente 26 people vamos a empezar ya con estas 26 ¿alguien más va a ingresar para esperarlo? estoy intentando pero nada no me pide ningún pin simplemente me pide entrar o no entrar y listo no sé qué hacer después me pide registrarme cantidad de cosas ¿cuál es la dirección a la que ingresaste Alejandro? la que puse en el chat la que puse en el chat sí, el link del chat lo que pasa es que se ingresa con el link que envió tú tienes que meterte a lo de Jajut del profesor no, es el link dame un segundo que es el link no, lo que pasa es que sientas con el link que envió el profesor te va a dirigir a solicitar un ingreso con clave pero si ingresas con la página simplemente ingresas a la página pero me dice sale el nombre de tu pantalla pero no 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 puedo entrar ya, míralo ahí ya lo envié vuelva vuelve y mira por Faleida Alejandro ya lo tienes en pantalla Alejandro listo dice que estás dentro del juego pero no no me sale más nada le dice le dice si le sale que está dentro pero tiene que estar aquí 85 85 todavía no eso es eso es como en una sala de espera chicos está descanetando dice mira este es el enlace vuelvo y lo pongo es este un segundito chicos ahí está y el y el pin es ese que les acabé de pegar listo ahora sí ya ya les debe dejar dar el ingreso y el pin es este ahí lo volví a poner enlace y pin es www.cahut.it y el pin es 85 28 804 Leida inténtale me cuentas ahora ya somos 41 personas muy bien bastante sí sí lo que hice entré al enlace pero no no aparece más nada me dejan una pantalla en espera no te pide un pin ya ya luego ingresé me dice estatuto del juego pues por eso tiene que esperar al que el profesor inicie el juego para decirle salga yo no he empezado el juego así que deben aguardar a que le den start ok listo listo creo que estamos listos amigos vamos a ver cómo nos va con esto let's check this is very basic esto es muy básico alright super basic so pay attention I'm gonna start the game after starting the game después de empezar el juego you cannot log in ya no te puedes loggear ya no puedes ingresar ok ya no puedes interrumpir el juego alright perfecto tenemos 52 personas el resto de los chicos lo pueden ir mirando no hay problema porque son las 6 y 18 amigos start amigos estamos viendo la pantalla yes or not yes 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 listo señores perfecto nos fuimos por favor los micrófonos en silencio thank you micrófonos everybody todo el mundo thank you first true or false falso verdadero falso la siguiente oración está correctamente escrita he has 17 years old él tiene 17 años será true verdadero será false falsa será el azul o será el rojo teniendo en cuenta que el enunciado dice correctamente he has 17 years old será true o false 13 personas dicen false y 12 personas dicen true señores alguien que me colabore el rojo la persona o alguien que me colabore porque no está correctamente escrita porque es falso why is the reason that is false and not true quickly rápidamente i i think that is with verbo to be you have to use verbo to be he is exactly your soul exactly when you are referring to your age cuando te estás refiriendo a tu edad you never use half nunca utilizas half el verbo half de tener porque en inglés usted no dice yo tengo usted dice yo soy yo soy 20 años ella es 13 años i am you are she is he is the to be verb or the verb to be ok thank you mister let's continue gracias micrófonos por favor micrófonos so tenemos paula tatiana sara valentina y lina over here ok very well now let's continue with the other one two of thirteen como dirías en inglés mi nombre es perdón aquí es mi nombre es mariana mi nombre es mariana como lo dices como está en el rojo blue yellow or green mi nombre es mariana mi nombre es mariana muy bien my name is mariana very well 38 people no me sale ninguna información solamente de los colores pero no veo ninguna letra a mí también momento chicos está pasando lo mismo es que tienen que ir mirando la pantalla de el color correcta según el color si déjeme yo respondo si estás en tu celular solamente te va a salir el color de la pregunta como tal pero tienes que mirar la pantalla de tu computadora donde yo estoy compartiendo la imagen para que relaciones lo que estás leyendo y lo que vas a darle click en tu celular la vida es dura la vida es dura no te preocupes no hay problema profe a mí me pasa algo yo ya me conecté al computador pero me salen los colores y no me dejan ingresar me salen los colores y no te dejan ingresar el sistema me sacó no salí del juego si saliste del juego ya no hay forma de ingresar Leida otra vez no hay forma porque el juego está asegurado para ingresar Gladys te conectaste a Kahoot entraste a la plataforma desde tu computadora o desde tu teléfono celular desde el celular ¿cierto? no te queda muy difícil no me dejó no me dejó en el compu entonces entré perdón no me dejó en el celular pero entré en el compu por Mozilla porque Safari no me dejaba bueno entonces en Mozilla donde estás viendo esta videoconferencia usted está viendo la videoconferencia a través del celular o en donde no sé no yo la tengo en Mozilla la tengo igual en las dos en el compu entonces como tienes como tienes dos pestañas abiertas tienes que ver la pregunta en una pestaña en una pestaña donde estás viendo mi conferencia o sea aquí estás viendo algo y al abrir el juego en otra pestaña inmediatamente te tienes que ir para esa pestaña a resolver a darle click al color en la otra pestaña del juego no te va a salir no te va a salir entonces la información pero puede que que en la pantalla que estás viendo la conferencia si te sale pero al ir a responder solamente le das click al color que tú tuviste en mi pantalla como tal ¿me hago entender? bueno voy a ver si me deja entonces mira a ver mira a ver y me cuenta chicos sigamos let's do it continue next thank you very welcome Tatiana, Valentina, Lina, Carlos y Mateo next three of thirteen ¿cómo dices en inglés mi padre es un ingeniero? ¿será the red one? ¿será the blue one? yellow or green? ¿cuál de esas? lean las respuestas y van a su celular o a su otra pestaña y le dan click al color que usted considere que es porque aquí todo el mundo tiene que estar viendo la información en la conferencia listo alright so we have so we have now twenty two people said my father is a engineer eleven people said my father is engineer and ten people said my father is an engineer why is the reason that the red one is not correct and the yellow one is the correct porque la amarilla la correct engañada toda la vida pues porque por la partícula a o an cuando la palabra siguiente comienza con vocal no puedes utilizar una vocal siguiente o sea no puedes decir a e por eso se utiliza la partícula an muy bien mi amigo entonces tenemos esto que él acaba de decir la partícula an aquí que se las puse como en azulito eso se llama artículo indefinido en inglés eso significa en nuestro idioma un o una eso significa las dos cosas un o una lo que sucede es que se utiliza ese un o una siempre que vamos a mencionar un trabajo profesión oficio lo que sea hay que mencionarlo no es como en español que es más fácil en español tú dices yo soy profesor no en inglés yo soy un profesor I am a teacher pero si esa palabrita esa profesión o palabra que siga acá comienza como acaba de decir el compañero con una letra vocal o con sonido de vocal entonces el artículo que utilizamos es an pero todo lo contrario si empieza esa profesión oficio palabra lo que sea empieza con una consonante o sea que no es vocal ya no va con an sino que va con la a solita que era por aquí en la roja esos son artículos indefinidos en inglés ese es el nombre de esos señores ok very well thank you my friend let's continue you're welcome Tatiana Valentina Camila Lina y María Paula 4 de 13 ¿cuál opción contiene adjetivos posesivos? ¿cuál opción contiene adjetivos posesivos? vamos a ver quién sabe qué es un adjetivo posesivo en el curso ¿cuál opción de esas queda ahí? adjetivos posesivos uy profe nos mataste miremos a ver el azul micrófonos 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 adjetivos posesivos let's check yes very well 29 people have said the blue one 29 personas han dicho la azul my his her y are esos son adjetivos posesivos aquellos que denotan posesión por ejemplo mi casa es grande su carro es bonito nuestra finca es hermosa su nuestra mi esos son los posesivos chicos micrófonos me están interrumpiendo acá por favor porque se interrumpen también a los los otros aprendices bueno chicos esos son los adjetivos posesivos my his her y are eso lo van a ver en el curso así como los artículos que les acabo de mostrar atrás aquí lo que estoy haciendo es un análisis de conocimientos previos continue Tatiana sigue arriba Valentina Camila Alelo y Carlos 5 of 13 tenemos an es un artículo indefinido an es un artículo indefinido que se utiliza cuando la palabra que sigue comienza por vocal o sonido de vocal creo que ya lo pasa el día será true verdadero o será false falso micrófonos por favor micrófonos micrófonos ¿cuál es? verdadero armando micrófono porque si no podemos seguir darse micrófono claro es que el tiempo se acabó an si mire que esto fue lo que básicamente les pastelé entre comillas anteriormente an es un artículo indefinido que se utiliza cuando la palabra que sigue comienza por vocal a los sonidos de vocal chicos una persona que me responda que viene a significar an en nuestro idioma en spanish por ahí escuché unas con s jamás no se puede pluralizar lo siento una no 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 tranquila no es de lo siento aquí estamos para aprender no te preocupes pero me gusta eso me gusta me gusta ¿sabe por qué me gusta que me lo diga? porque mucha gente cree que lo que hablamos en español también se habla en inglés en español es muy fácil decir porque nosotros lo hablamos así vi unos carros parqueados en la calle y están haciendo un ruido con esa alarma unos carros en inglés no lo decís así en inglés puedes decir some cars algunos carros some cars pero no puedes pluralizar el artículo indefinido no lo pluralizas porque solamente es para singular gracias por haber dicho eso porque si no lo hubieras dicho no me da no me da para explicar ok ¿cuál es tu nombre? es que aquí te aparece como Opal Ruiz sí qué pena es que es mi otra cuenta de Gmail pero pues mi nombre es María Camila Ruiz sí Camila era muy difícil que yo te llegara a decir Camila muy difícil con Opal ok muy bien Camila quedó comprendido lo que acabo de decir sí señora that's fantastic let's continue micrófonitos apagados seguimos Tatiana Camila Valentina Carlos y Vanessa next six of thirteen seis de trece traducir traducir al inglés la siguiente oración ¿cuándo es tu clase de inglés? es una pregunta ¿será red blue yellow or green? ¿qué piensas? wow 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 check this out miren lo que tenemos acá wait another student is trying to log in now so we have fourteen people the blue the blue one three people red twenty four yellow and five green alright let's check this ok 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 when is your English class and why is not the blue one ¿por qué la azul no es? porque es pregunta es ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? ¿dónde dice por qué? es ¿por qué? la azul no la azul la azul la doble la doble la doble la doble la doble la doble dice ¿dónde? exactly aquí están viendo mi pantalla ¿cierto? chicos yes 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 yo estaba viendo la rojita que vino no don't worry no te preocupes ok so we have the blue one is where ¿dónde? es lo que tú acabas de decir ¿por qué? and the green who what is that? ¿qué es eso? ¿quién? ¿quién? great ¿quién es tu clase de inglés? no da ¿dónde es tu clase de inglés? eso tiene contexto y tiene sentido pero no es lo que está mostrando traduciendo y la roja ¿por qué? why is your English? ¿por qué es tu clase de inglés? no tampoco viene a dar aquí con la traducción ok let's continue Tatiana, Camila, Valentina, Carlos y Vanessa 7 of 13 how do you say it in English? yo soy de Bogotá yo soy colombiano check 3 segundos 2 1 0 alright yes this is the green one and we have here I am from Bogotá I am Colombian that's the one that is correct from easy 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 yes my friend easy for maybe is easy for some people that have studied before quizá es fácil para chicos micrófono micrófono hay un micrófono que tiene una interferencia que creo que tiene corto creo que me atrevo a decir que tiene corto el micrófono chicos ok ok what I was trying to say es lo que estaba tratando de decir es it might be easy puede ser fácil for some people para algunas personas but algunos de otras personas maybe it is not that easy quizá no es no es tan fácil puede ser fácil para aquellas personas que han estado en contacto con el idioma a través de videojuegos música películas etc pero algunas las personas que no no tienen contacto alguno con el idioma en cuestión créanme que se dificulta más el aprendizaje del mismo ok nevertheless sin embargo les comento que este es uno de los idiomas más fáciles de aprender en el mundo puesto que es un idioma universal que está en todos lados desde la señora en Medellín que si usted va en el metro la grabación del metro la señora le dice a usted en inglés dónde va qué estación llegó y qué hay cerca hasta en un restaurante que algunas bebidas o comidas están en inglés hasta la mayoría del cine comercial perdón perdón mucho perdón mucho de la de la del cine comercial está en inglés también es mucho más fácil que ver que estar en el metro y que una voz en francés le diga a uno dónde paró en fin no eso no va a pasar el inglés todavía ese es un idioma con el que uno está en contacto normalmente por aquí me hace una pregunta y me dice lo siguiente profe pero me sacó de la aplicación rayos además que tuviste alguna fallita con el sistema porque la aplicación está activa todavía y ya no hay forma de volver a ingresar porfa te quedas como espectador Alejandro let's continue next Tatiana Camila Carlos Brainer y Daniel bien por acá 8 de 13 8 de 13 how do you say como dices jardinero en inglés how do you say jardinero en inglés jardinero this is a kind of vocabulary that you will find in the course as well it is a kind of all right it is that's right it is the red one maria paula castellano are you there estás por ahí maria paula castellano yes teacher maria paula pronunciame por favor esta palabra jardinero en inglés por favor aquí está en rojo jardiner yes miss jardiner muy bien perfecto thank you maria paula let's continue continuemos tenemos Tatiana Camila muy bien perfecto vamos con la novena utilizamos el artículo the t-h-e para referirnos a mares o ríos entre otras cosas ejemplo the amazon river the amazon river ese de está bien ahí o eso no me sirve para señalar un río por ejemplo será true verdadero o será false falso sí cuando vas a referirte al río el río amazonas el río orinoco el río no sé qué el río mississippi va acompañado del artículo th the amazon river orinoco river or mississippi river etc muy bien perfecto pero tiene camila brainer daniel y carlos días de 13 how do you say sobrino en inglés sobrino como lo decimos sobrino andy answer is nephew the blue one nephew is sobrino what about the red one que hay de la roja quien me ayuda con la roja nice is sobrina es sobrina y la pronunciación correcta es ni porque nice es bonito o bonita es agradable nice nice es sobrino muy bien que tenemos en la amarilla tía y como la pronunciamos a tía como la pronunciamos en inglés a tía aunt la pronunciación correcta es aunt sin la u aunt aunt suena como hormiga también la hormiga también se pronuncia aunt en inglés entonces usted me puede preguntar a profe entremos a embalar para saber cuando me están hablando de una hormiga mi tía pues hombre la respuesta es simple el contexto lo dirá cierto el contexto te dice cuando esa persona dijo tía o cuando dijo hormiga aunt ok y la verde uncle tío tío muy bien es el vocabulario este vocabulario que encontrarás en el curso también ok 11 de 13 ¿cómo dices? ¿cuál es su nombre? refiriéndome al de ella ¿cierto? entre paréntesis ¿cuál es su nombre? de ella ¿cuál es su nombre? de ella será what is her name o what is his name what is the name of she o what what's she name ¿cuál de esas? what is her name what is her name what is her name what is her name este her que lo están viendo ahí que lo acabo de seleccionar en azul her name hace alusión a que estás hablando que le pertenece a ella le pertenece el nombre estás preguntando por el nombre de ella hay una fulana de tal una mujer what is her name ¿cuál es su nombre? pero en este contexto de ella femenino si yo me voy para el azul para el azul what is his name esto es lo contrario de ¿hablan de quién? perdón masculino de él correcto what is his name ¿cuál es su nombre? de él de él muy bien el amarillo no, el amarillo no existe eso no se dice así eso no no has dicho no lo diga así no tiene sentido y el verde what is her name no forget it tampoco existe estas dos olvídela ¿ok? perfecto continue 20 personas dijeron what is her name Camila sube Tatiana Daniel Carlos y Lina 12 of 13 12 de 13 how do you say como dices me gusta su casa la de él o sea de él estaba hablando de la casa de él me gusta su casa creo que lo acabé como de pasteler no sé blue yes blue thank you miss I like his house me gusta su casa cuando estoy refiriéndome a él ¿cierto? I like his house me gusta su casa 38 people chose the blue one escogieron la azulita muy bien esa era vamos con Camila Tatiana Daniel Carlos y Lina 13 of 13 13 de 13 how do you write this number ¿cómo escribes este número en inglés? jaja 256.785 10 segundos quickly sí lo siento di muy poco tiempo allí en esta pregunta y necesitaba más tiempo lo sé lo sé lo mejoraré para la próxima conferencia y tenemos aquí que la respuesta correcta es de blue one un voluntario que me lea el número en inglés este de acá el blue one 256.785 that is correct thank you very much what's your name? your name? Amy Amy very well thank you ese era así es perfecto miremos a ver cómo quedó este en el podio we have third place lina torres then we have tatiana peña and first place on first place with a camila ruiz camila ruiz very well congratulations congratulations everybody felicitaciones a todos por haber jugado y espero hayan aprendido del juego algo nuevo que es lo importante muy bien a los ganadores la idea era aprender entre todos la aplicación se puede descargar por playstore es una es una aplicación totalmente gratuita si quieres algo más premium pues como cualquier aplicación se paga pero para diseñar juegos básicos es gratuita tú diseñas los juegos y yo no la tengo en playstore en mi celular sino que yo creé una cuenta directamente en mi navegador de internet e ingreso cada vez que lo desee organizar mis juegos con mi cuenta de gmail ok 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 usted la puede acomodar a cualquier área del conocimiento para incluso para jugar con sus hijos para evaluarles tareas los que tengan hijos para repasar temas con los chicos en fin bien perfecto guys chicos this was the first activity la primera actividad done hecha let's go with the second one vamos con la segunda les voy a colocar un audio todo el mundo juicioso a escuchar este audio lo voy a repetir dos veces y luego quiero abro el micrófono y pregunto que entendimos de dicho diálogo ok wait a second un video de hoja on voja de hoja de hoja de hoja de hoja de hoja de hoja Gracias. Page 5, 2, Building Language, A. Listen. Which classroom is Carmen in this year? What about Jenny? Good morning. Are you here for an English class? Yes, I am. I'm Carmen Rivera. Okay. You're in room B. And I'm Jenny. Are you Jenny Lou? No, I'm not. I'm Jenny Lim. Am I in room B, too? Yes. Wait. No, you're not. You're in room G. Oh, no. Carmen, we're not in the same class. First, primero, pregunto. ¿Escuchamos el audio al menos? O sea, ¿se alcanza a escuchar? Sí, se escucha. Vuelvo, vuelvo de nuevo, de nuevo. Perdón, perdón. Camila. Ya mismo lo repito. Lo repito, lo repito. Y micrófonos cerrados, por fa. ¿Qué? Good morning. Are you here for an English class? Yes, I am. I'm Carmen Rivera. Okay. You're in room B. And I'm Jenny. Are you Jenny Lou? No, I'm not. I'm Jenny Lim. Am I in room B, too? Yes. Wait. No, you're not. You're in room G. Oh, no. Carmen, we're not in the same class. Yes. Oh, no. We're not in the same class. Okay, guys. ¿Quién se atreve a decirnos lo que estaba sucediendo allí? Estaban como que llamando a lista y preguntaron por el nombre de cada uno, que si estaban en esa clase, o que si eran tal persona. Sí, sí. ¿Y qué más? Bueno, en el primer caso le preguntan sobre Carmen Rivera, que si estaba en la clase de inglés y que era el salón B. Y luego preguntan por Jenny Lee, que la habían confundido con Jenny, que el apellido era como similar y no estaba en el mismo salón de Carmen. Entonces, bueno, el problema. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a ver qué pasa entonces. A ver qué nos dice él. Voy a colocar entonces en pantalla completa el diálogo que acabamos de escuchar y chequeemos. Aquí estoy compartiendo. So, entonces, Alejandro, confirmame si ves el diálogo en la pantalla, please. Sí, sí, señor. Estoy viéndolo. Gracias. Muchas gracias. Ahora, aquí podemos ver cuántas personas nos vemos en la imagen. ¿Cuántas personas? Tres. Tres. ¿Cuántas mujeres? Dos mujeres. Tres mujeres. Y un hombre. Muy bien. Así que tal vez este hombre es un profesor, no sé. Tal vez este es un coordinador o lo que sea. Pero estas mujeres parecen ser estudiantes, ¿ok? Parecen ser estudiantes. Let's check. Chequeemos. So, Alejandro, do me a favor. Hazme un favor, Alejandro. Sí. Aquí hay un señor que se llama, es que Mr. Martin. Y luego sigue una señora que se llama Carmen. Yo voy a ser Carmen. Usted va a ser Mr. Martin. Y Camila, Camila. Camila, la que, Camila, la por acá, la que dice, señorita Ruiz, por favor. Camila Ruiz va a ser Jenny, ¿ok? So, haz de cuenta que vamos, esto es un juego de rol. Vamos a meternos en el rol de ellos. Y empiezas tú, Alejandro, luego sigo yo, luego tú y luego Camila y así hasta el final. Vamos, Alejandro, por favor. Good morning. Good morning. Are you here for our English class? Yes, I am. I'm Carmen Rivera. Okay. You are in room B. And I am Jenny. Are you Jenny Lou? No, I am not. I am Jenny Lim. Am I in room B2? Yes. Wait, wait. No, you are not. You are in room G. Oh, no. Carmen, we're not in the same class. Very well. Good pronunciation. Thank you very much. Muy buena pronunciación y acentuación. Perfecto. Genial, amigos. Necesito three volunteers more. Tres voluntarios más que quieran participar en el diálogo. Por aquí alzó la mano Daniela Vargas. Entonces, Daniela, señor Martin. Alguien más que quiera. Entonces, tenemos por acá Rincón, Rincón. No veo el nombre. Rincón. No. Wait. Vamos por aquí. Entonces, tenemos lo siguiente. Wow. Veo que mucha gente quiere participar. Which is great. Lo cual es genial. Okay. Empecemos así. La primera persona que yo mencioné que fue Daniela. Vamos con Daniela. Darcy López. Y Juan Morat. Ah, Juan ya bajó la mano. Entonces. Okay. No, no. Juan está bien. Entonces, tenemos. Daniela. Coláborame con Mr. Martin. Juan con Carmen y Darcy con Jenny. A la cuenta de tres. Ustedes ya saben su rol. Empezamos. Good morning. Are you here from an English class? Carmen. Se me fue una Carmen. Muy bien. Entonces, démosle la oportunidad de Carmen a Ismael que sigue en curso. Ismael. Estás por ahí. Yes, teacher. Ismael, go ahead, Carmen. Yes, I am in Carmen Rivera. Muy bien. Okay. You are in London. ¿A quién le di Jenny? Darcy. No, también se me fue. Entonces, María Paula. And, I am Jenny. Are you Jenny Lou? No, I am not. I am Jenny Link. And, I am in room B2. Yes. Wait. No, you are not. You are in room D. Oh, no, Carmen. We are not in the same class. Muy bien. Pero atención, María Paula. Mira. Hay que manejar el acento de... Estás terminando todo como si estuvieses preguntando en cada línea. Estás subiendo la entonación al finalizar cada oración. Ejemplo. Estás diciendo algo como, por ejemplo, mira la última línea, ¿cierto? La última línea es como expresión. Y está sonando como, we are not in the same class. O sea, lo estás subiendo como a interrogar. Lo mismo hiciste por acá. Lo que estás diciendo es una realimentación, no es un regaño, ¿ok? Es una realimentación para que caigas en la cuenta. María Paula. Abre el micrófono, por favor. María. Ok. Léeme esto, por favor. I am Jenny. Bien. Y léeme todo esto por acá. Oh, no, Carmen. We are not in the same class. Muy bien. Ahí te fuiste como era. Perfecto. Genial. Gracias, Paula. Últimos tres. Sigue. Es que aquí me sigue, digamos, en el orden. Ismael. Necesito que me respondas si estás o no. Ismael no respondió. Daniel. Hello, teacher. Entonces, tenemos Daniel, el señor Martin, Gladys. Sí, hello. Gladys es Jenny. Y Carlos está por ahí. Carlos, ¿ya qué? Sí, señor. Entonces, tenemos Daniel, Martin, Gladys, Jenny y Carlos Carmen, ¿ok? Let's do it. Hagámoslo. Martin. Good morning. Are you here for an English class? Yes, I am. I'm Carmen Rivera. Okay. You are in room B. And I am Jenny. Are you Jenny Lu? No, I am not. I am Jenny Lin. Am I in room B, too? Yes. Wait. No, you are not. You are in room G. Oh, no, Carmen. We are not in this same class. Yes, very well. Congratulations. Very well. Thank you, teacher. Very well. Thank you. Okay, guys. Bueno, esto sería muy bueno que lo hiciéramos todos, pero no nos da tiempo, infortunadamente, porque tenemos que avanzar más. Supuestamente, estas conferencias son de una hora y ni siquiera he explicado lo que vamos a hacer en las dos semanas que siguen, ¿ok? So, entonces, vamos a entrar al curso. Les voy a explicar rápida, pero detalladamente, lo que vamos a hacer durante las dos semanas. Muchas gracias a los que participaron y a los que quieren participar. Next conference, la próxima conferencia, nos desquitamos los que no tuvimos tiempo. ¿Qué les parece? Obviamente con otros diálogos y otros listos y otros juegos, ¿ok? Una pregunta. Yes, sir. Camilo. Gracias. Buena pregunta. Las conferencias son una vez cada semana, un día a la semana. Yo, dos días antes de que sea efectiva la conferencia, les enviaré a sus correos electrónicos el día, la fecha y la hora en la que será. Y el enlace de la conferencia, ¿ok? Una pregunta. Bueno, bueno, bueno. Hágamoslo un poquitico más, como se diga, más ordenado. Hállame la manito a la persona que quiera preguntar, por favor. Ismael la volvió alzadar, no sé si iba a preguntar. No. Yo la he escuchado. Sí. La he escuchado. Lo que pasa es que generalmente tengo una clase los martes, entonces yo quisiera saber si hay un tiempo definido para también cuadrar la otra clase. Claro, mira, chicos, ya les voy a mostrar el cronograma donde está en el curso, todos los horarios y las fechas para que se programen. Listo. Ahorita ya vamos a ver dónde está todo eso, Gladys, para que se programe. Listo. Thank you. Ismael, tell me, dime. Profesor, lo que pasa es que no me ha llegado un correo en territorio sobre las actividades que usted va a dejar o usted no va a utilizarlo de territorio. Señor, ahí va, ahí van a important question, Fidel. Tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Viste el video que le envía el correo electrónico que dura 26 minutos donde doy respuestas a lo que estás preguntando? No, no, teacher. Muy bien. So, entonces hágame un favor. Claro que no va a tener necesidad de verlo porque ya vamos a entrar en esa materia. Es decir, ya te voy a dar respuesta a lo que estás preguntando. ¿Ok? Ok, teacher. Muy bien, joven. Very welcome. Por aquí me pregunta Leida, que se le dificulta escuchar. Entiende, escrito y lectura, pero escuchar, comprender lo que escuchando, que puedo hacer. Para eso te doy la solución concreta y es mucha práctica en listening a través de lo que más te gusta escuchar. Si es música, películas o lo que sea. Eso toma tiempo. Pero quiero recordarles algo. Un idioma uno lo aprende por el listening, por la escucha. Así aprendimos nosotros a hablar español. Nosotros primero escuchamos antes de hablar o escribir. Primero se escucha, luego se habla y luego se escribe. Hay un orden ahí. Lo mismo pasa con el inglés. Y la ventaja es que nosotros ya sabemos escribir y leer, pero escuchar a menudo películas, sea con subtítulos o no, música con subtítulos o no, y lo que audio libros, audio cuentos, I wish, como lo deseen, seguramente eso les facilitará la comprensión después. Pues, no pretendas entender todo lo que escuches en el día, no. Eso se va dando con el tiempo. A medida que vas incorporando más vocabulario y más sonidos fonéticos a tu memoria. ¿Ok? Great. Vale, perfecto. Vámonos. Very well. Chicos, vámonos entonces al curso. Ok, I'm going to close this window here. ¿Qué pasó el profe? Sorry. Lo siento. Ya, volví. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, sí se lo escucha. Volví. Qué pena. All right. All right, all right, all right. Ya, I'm going to share my screen with you again. Voy a compartir la pantalla de nuevo con ustedes. Be patient, por favor. Be patient. Un poquito de paciencia. Now I am presenting. Ok, I'm going to share the course. Vamos a ver el curso. In here. Alguien que me colabore y me diga si está viendo la plataforma que vamos a ingresar. Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. So, this is the platform. Esta es la plataforma donde ustedes estudian. El salón de clases como tal. Alguno de estos será sus cursos. Entra a su curso el que le aparezca en la plataforma. Y acá, pues, ya tenemos el menú. Tenemos todo este menú, chicos, a mano izquierda. Mire, ahí hay muchos botones, pero lo que uno utiliza en un curso normalmente son los siguientes. Los siguientes, la información, perdón, voy a poner aquí con un lápizito. La información es uno. Contenido del curso, otro. Hay unos aquí que me aparecen a mí que no les aparece a ustedes porque yo soy administrador. Evidencias, foros. ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá. Y a ustedes les va a aparecer calificaciones. A mí me aparece el centro de calificaciones, pero a ustedes calificaciones. A ver, yo por acá. Chat es el mismo, este chat que tenemos acá. Que hay que prenderlo donde dice on. Yo les di unos horarios en los que estaré en línea algunos días. ¿Por dónde veo los horarios, profesor? Usted va a ver los horarios que les di. Les di. Ingresando a mi perfil, a mi foto de perfil o a mi perfil como tal. O acá también está el perfil. This one here. Ingresan y ahí verán el número de su ficha y a qué horas y qué día. El número de la ficha es este que tenemos acá. Creo que están viendo ahí todos los tachones que he estado haciendo, ¿cierto? Todas estas rayas. Bien, perfecto. Great. So, um, si ingresan a el perfil, entonces van a ver lo siguiente. My information. This is my information here. And then you are going to check. Algunos horarios en los que estamos disponibles a través del chat. No sé si estará funcionando en este momento. A veces presenta fallas técnicas, el chat. De lo contrario, me pueden escribir por esta carpetica. Es este correíto de acá. Esta carpetica de acá, que es un correo electrónico. O pueden escribirme también al correo electrónico que les doy en la plataforma, pero es personal. Este también. Me pueden escribir si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Y también pueden escribirme a través de el botón foros y la pestaña o el enlace foros, dudas e inquietudes. Dándole responder a mí me pueden escribir. Muy bien. Ahora entramos en materia. En el curso es que prácticamente esto yo ya lo expliqué en el video tutorial que les envié, pero bueno. Volvámoslo acá otra vez rápidamente. El curso en la parte central tiene unos anuncios que ustedes deberán leer, pero no se preocupen que también les llega a sus correos electrónicos cada que yo posteo un anuncio. Les llega a sus correos electrónicos inmediatamente para que estemos bien comunicados y que ustedes no se me pierdan. El anuncio es prácticamente como una pizarra donde yo les digo qué hay que hacer, por dónde ingresar, cuáles son las fechas de inicio y cuáles son las fechas de cierre de esas actividades. No se preocupen que las actividades no cierran. Simplemente yo tengo que ser ordenado y darles un cronograma, pero las actividades yo las dejo disponibles hasta que termine el curso. Profe, ¿cuándo termina el curso? Si usted leyó muy juiciosamente el primer anuncio, usted va a ver que el curso, cuándo cierra y hasta cuándo está disponible. En el primer anuncio que se llama Welcome and This is the First. Chicos, como estoy en la plataforma Territorium, en este momento no me queda fácil ir otra vez a ver el chat de la conferencia porque, pues, bueno, solamente daré un clic, pero me tocaría interrumpir aquí a toda hora. Las preguntas las podemos dejar para lo último. Bien. Entonces, anuncios. Perfecto. Miren que aquí también estaba el anuncio de la conferencia que íbamos a hacer hoy. This one. It's great. Perfecto. ¿Listo? La pizarra donde dejo yo todo anotadito. ¿Dónde está el material de estudio, los contenidos del curso y las actividades? Venimos al botón foros. Click. Perdón, 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 no hace foros. Venimos al botón contenido del curso. Una vez le damos clic a contenido del curso, le damos clic al botón proyecto o enlace proyecto. Ya tenemos nuestro, digamos, menú principal del proyecto que consta de Program Information que hay allí. Los invito a que lo exploren. Es la información del programa. ¿Qué contiene ese programa? Aquí pueden navegar a mano derecha. Van navegando, descargando. Donde deban, perdón, 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 donde deban descargar material, descargan. Donde les diga que descarguen, descargan y miran, a ver, chequean eso. No hay necesidad de leer absolutamente todo. Es simplemente vamos explorando el curso. La información del programa, la cual pueden ver en versión multimedia o en PDF. Sara, ¿estás por ahí? Amy, ¿estás ahí? María Paula. Laura. Creo que se dañó esta conferencia entonces. No, no, ahí estoy bien, ahí estoy bien. Ah, es que si no me responden, yo asumo que nadie me está escuchando. Ok, perfecto. No, no, pero pues como no me llaman. Ok, la próxima, este llamo. Oh, es con esto, listo. Programmer information. Listo, chicos, gracias. Aquí PDF, multimedia, como lo desean explorar, es de qué consta el curso. Luego hay un botoncito que se llama schedule. ¿Qué creen que significa esto en español, esta palabra? Calendario, calendario. No, calendario, cronograma, muy bien. Calendario, cronograma, muy bien, perfecto. Le damos clic y aquí le doy la respuesta Gladys. Gladys, este es el cronograma de estudio, perdón. Ok, thank you. Donde tú puedes explorar, mira que tiene. El nombre de las actividades que vas a presentar. Las actividades son aquellas que se llama evidence. Evidence, evidence. Y aquí donde dice evidence, virtual session, donde dice sesión virtual, esas son las conferencias. Esa es la que estamos en este momento. Mira, 18.05 del 21 a las 6 p.m. Profe, o sea que estos también cuentan como parte de evaluación, o sea conectarse a estas conferencias. ¿Quién me habla allí por favor? ¿Quién me ayuda? Sara. Sara, mira, no cuenta. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que todo el mundo pueda conectarse a la hora que sea la conferencia y el día que sea. Porque ustedes tienen sus ocupaciones. Pero acá en el cronograma les ponen evidence porque esto, digamos que la conferencia queda grabada y enviada a sus correos y queda como evidencia allí, pero no calificable. Como evidencia yo la posteo para que ustedes la puedan consultar las veces que los necesiten. Ok, pero no es calificable. No es calificable. Bien, let's continue. Sigamos. Bien, mira, aquí pueden ver lo que se pretende que usted adquiera, el resultado de aprendizaje que se requiere que usted, se pretende que usted adquiera durante las primeras dos semanas, las cuales van desde el 18 de mayo hasta el 25. Es intercambiar información personal y familiar haciendo uso de la estructura y el vocabulario de contenidos. Perdón, vocabulario y contexto requeridos. Vamos a aprender vocabulario referente a la presentación personal, etc. Esto se llama Learning Activity 1. Esa es la evidencia que me van a presentar. Ya les voy a mostrar dónde están. Las fechas, recuerden que yo no cierro las actividades, eso queda disponible, pero hay que ser organizados con el cronograma para que ustedes también organizen su tiempo y no se dejen. Listo, perfecto. Miren que Learning Activity 2. Bien, chicos, micrófono. Tienes el micrófono abierto, entonces estaba con interferencia. El resultado de aprendizaje que vas a, digamos, aprender, ¿cuáles son las actividades que vas a realizar en el Learning Activity 2? Eso es para otra semana, para el del 26 al 3. ¿Están activas en este momento? Sí. Profesor, yo hago eso muy rápido porque me encanta el inglés y tengo buen nivel. ¿Yo puedo hacer todo eso en una semana? Si es capaz, hágalo. ¿Y me certificás? No. Se certifica cuando el curso termine. Antes, no. Perfecto. Entonces, aquí tenemos otras actividades. Delive Routines, Interactive Activity y otra Virtual Session. Mírala acá. Esta me dice que la próxima la tendremos el 27, o sea, la otra semana, el 27 a las 11 a.m. Esa hora es muy difícil para el gran porcentaje de las personas que están presentes, o es fácil. Sí, yes. Sí, yes. Sí, señor. Muy difícil. Tengo clases. Estoy en clases. Sí, no, estoy en clases, etcétera. Bueno, vamos a ver, porque muchos sí, muchos no. En la tarde trabajo, en la media no estoy en clase, de noche. Si no, no hay problema, eso queda grabado, eso queda grabado, la puede ver, en fin. Listo. Ahí miramos a ver qué hacemos la próxima semana, yo le estoy enviando el correo. Let's continue. Y así, Gladys y compañeros, se podrá usted contextualizar qué es lo que va a aprender, qué actividades va a realizar y qué fechas tiene para eso. Y las virtuales, las conferencias. Respondo tu pregunta, Gladys. Gladys. Ah, sí, sí, aquí estoy. Bueno, es que, pues, en la mañana, si tengo clases, en la tarde, pues, trabajo. Y en la noche, o sea, a esta hora, no sé si todos puedan, es más sencillo hasta ahora, no sé. Bueno, vamos a mirar después cómo solucionamos eso. Aquí la idea es que les haya quedado claro que existe un cronograma que los va a guiar. Y hay una nota final que les recomiendo que la lean. El curso cierra el 28, pero las actividades están disponibles hasta el 24. ¿Por qué? Porque el 24 es un jueves. Debo cerrar actividades y calificar el viernes todo lo que haga falta calificar de ese mismo 24. Y también calificar el lunes que sigue, porque los días, ¿cómo se llama? Weekends, los fines de semana, no se trabaja, ni sábado, ni domingo, y no se califica. Se califica viernes y el lunes ya está cerrado el curso. ¿Ok? El lunes 28. Ok. Perfecto. Una vez se cierran las actividades, no hay forma de enviar más actividades. Por eso tiene mucho tiempo. Entonces, nos venimos para acá y resulta que la primera semana que tuvimos, last week, la semana pasada, donde les envío un correo electrónico y les decía que había que desarrollar las actividades que se llamaban previous activities o previous activities, dándole clic. ¿Cuáles eran esas actividades? ¿Qué me pone en contexto de los juiciosos que hicieron eso? ¿Qué hicimos en esos previous activities? Actualizamos la información. Actualizamos, muy bien. En Sofía Plus. Esta evaluación no está disponible porque está mala. Es una encuesta nada más. No se fijen en esto. No hay problema. Y participaron en el Social Forum. ¿Cómo? Se bajaron, le dieron clic aquí en ver foro. Esto los llevó a un foro y allá participaron en el foro social. ¿Qué hicieron en el foro social? A ver, ¿qué me cuenta? Nos presentamos. ¿Se presentaron? Yo no estaba porque yo me conecté de poco. No, es que esto lo envié la semana pasada, joven. Esta información no es reciente. Es de la semana pasada. ¿Me inscribí hace poco? No, todos empezaron el mismo día. Uno en un curso del SENA no se puede inscribir después de que el curso comienza. No, el mismo día que abrió el mismo 13 estaban ahí absolutamente todos los que están aquí. Todos, ¿ok? So, guys, entonces, chicos, miren el foro acá. Social Forum. ¿Cómo se participa en un foro? Responder. Esta es mi presentación. Muy básica. Hello, dear apprentices. My name is, I am an English teacher. I live in Medellín. I am 40 years old. I am a business administrator. I love cooking, drinking coffee and watching movies. I am a professional in coffee as well. I teach people how to become a barista and taste good coffee. Let's say that I am a coffee teacher too. This is a picture of me. And then you just write your presentation here. Se escribe su presentación acá debajo de la mía. Si la quiere decorar, colocarle fotografía, etcétera, simplemente le da clic donde dice activar texto enriquecido. Tiene todo un montón de herramientas para usted usar. Escribe. Luego le da clic en responder. Responder. Y yo ya vengo y, pues, miro su presentación y lo saludo. Y ahí está. Eso no es calificable, es la presentación. Porque pese a que es un curso virtual, pues, se sienta como acogedor del espacio y se sienta que estamos aquí todos juntos. ¿OK? Perfecto. El que quiera colocar una foto la puede postear. El que no quiera, no hay problema. Perfecto. Ese es un foro social, no es calificable. Hay otro foro que se llama dudas e inquietudes. Usted ingresa si tiene una duda o una inquietud y hace lo mismo. ¿Cómo escribe? Lo mismo. Y aquí mismo donde dice comentario, lea lo que ahí voy a dejarle a usted la respuesta de ese comentario o esa pregunta que usted formuló. ¿Cómo se llama el foro? El foro se llama, se llama Questions and Concerns Forum. Dudas e inquietudes. Poro de dudas e inquietudes. El otro foro que les dejé muy claro en dos mensajes que les envié se llama My Ideal Home. Ya está abierto desde el principio, pero no hay necesidad de realizarlo desde el principio porque yo no pretendo que ustedes lo entiendan porque hay que estudiar una gramática y un contexto y un vocabulario para ese foro. Ese foro está para presentarlo en la cuarta semana. En el cronograma les dice cuándo es la cuarta semana, de qué fecha, qué fecha. Y entonces allí ya ustedes podrán explorar el material de estudio, el vocabulario, to do this forum, para hacer este foro. Mucha gente se ha atrevido a hacerlo ya, pero algunos no, digamos, no han cumplido con, yo les coloco cero porque les tengo que calificar, pero lo pueden volver a hacer cuando tengan el conocimiento adquirido. Profe, entonces, si yo no lo quiero hacer ya, no lo hago. No, es que aunque está habilitado porque el SENA exige que se habilite todo desde el principio, lea el cronograma y en el cronograma le dice cuándo es que se desarrollan las actividades. Antes de desarrollar cualquier actividad, debes ir a clase primero. ¿Y dónde es la clase? La clase con el profesor. Primero que todo es en estas conferencias, pero segundo es aquí en este menú que les estoy dando y usted tiene que venir a este menú, el que diga el cronograma que hay que hacer en tal fecha, darle clic y el material de estudio. En este caso vamos para Activity 1, Activity 1. Esto es lo que vamos a desarrollar durante las semanas 1 y 2. Y aquí está el material de estudio, lo que usted va a estudiar. Es como si usted fuera the teacher there, el profesor ahí. Here, check it out. Míralo acá. Materials and support. ¿Ya? ¿Sí? Profe, las previous activities, vamos a, las podemos hacer o no, o ya no. Las que, perdón, las previous, sí, pueden hacerlas todavía. Sí, sí. Usted puede presentar todavía en el foro, actualiza su información de Sofía Plus, que básicamente es esas dos cositas. Y eso no es calificable. O sea, eso queda abierto todo, no hay problema. Si lo presentan en el foro, muy bueno, porque la idea es que mientras más nos presentemos, mejor. All right. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Profesor, buenas noches. Habla Alejandro. Alejandro, cuéntame. Buenas noches, compañeros, también. No sé qué tanto tenga que ver con la clase, pero quería, tenía una duda con respecto a la plataforma. Nos inscribimos en este nivel, en este nivel que se supone que es básico, para seguir subiendo de nivel, ¿ya es con esta inscripción o luego tenemos que inscribirnos en el segundo nivel, en el nivel número 3, en el nivel número 4 o cómo es la cuestión acá? Perfecta tu pregunta, mi estimado amigo. Mira, de hecho, el primer nivel no es este. El básico, básico se llama beginner. Es uno que hay antes de este. Ustedes se inscribieron fue el 1. El beginner es el principiante, donde se les da el alfabeto y se les da otros, digamos, temas mucho más básicos que estos. Este viene a ser el primero, o sea, el 1, pero el anterior es beginner, o sea, el principiante. Luego sigue el 1, el 2, el 3, el 4. Ustedes están en el 1. Tenía una duda. Espera, yo acabo de responder acá. Entonces, para, si usted aprueba este nivel, debes realizar la inscripción como lo hiciste a este mismo, pero esta vez para el nivel 2. La misma vaina para todos los niveles, ¿ok? Ah, listo por eso. Gracias. No problem. Next. Una dudita. Es la dudita que yo tenía era, pues, lo que pasa es que yo también me inscribí, pues me inscribí a este y al de beginner. Sí. Pero como que solamente se me habilitó este curso y no el primero primero. Ah, muy bien, muy bien. Profesor. Pero en el caso... Un segundito, que Camila no ha terminado su intervención. Ya voy. Camila. Sí, en ese caso, digamos, podría inscribirme al otro que es al de beginner cuando termine este. O tendría que hacer directamente el segundo después. No. Tú puedes inscribirte al beginner si lo deseas, pero eso es como retroceder. Pero si quieres afianzar conocimiento básico y vocabulario, lo puedes hacer sin ningún problema, Camila. ¿Ok? Ah, ok. Profe, tengo dos preguntas. Leida. Profe, en las actividades 1 hay una evidencia sobre mandar un audio, ¿no? Sí. Una grabación. Entonces, pues, yo no sé. Yo tengo un enlace de Búcaro, donde yo te envié la grabación. No sé si fue adecuado o no. Sí, de hecho, ese es, digamos, el sitio que yo recomiendo para grabar audio. Ya vamos para Leida, ¿ok? Vale, gracias, profe. Vale, ok. No problem. Ok, guys, next. Para que nos rinda, porque si no, nos van a dar las 8, chicos. Nos rinda, nos rinda. Yes, what happened? Profe, es que yo tengo un inconveniente y, pues, entré a la clase el día de hoy, pero en el Sofía me parece cancelación del programa. ¿Cuál programa? De este que estamos viendo, o sea, como si no hubiera alcanzado a entrar a la clasificatoria. Aló, hola, hola, no, trata de ingresar ya al curso en este momento y si te rechaza el ingreso, me cuentas. En este momento ingresa al curso, por favor, aquí a la plataforma. Por eso, en el sistema parece cancelación académica. No, ¿por dónde estás ingresando? No, 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 en el Sofía. No, no te fijes en Sofía, ingresa. Ah, listo, ok, esa era mi duda, gracias. Profe, para el Territur, ¿cómo se llama eso? Bueno, es que esto, a mí una vez pasada, yo tenía que ingresar y a mí no me dejó, solo me dejó por el Sofía. No, no, mire, ingresen por acá, por favor. Ahí les puse el enlace. Ahí está el enlace. La grabación queda, perdón, yo estoy grabando y yo les envío el enlace a sus correos electrónicos, Alejandra, ok. No te preocupes. Buenas noches, profe, tengo una preguntita. O sea, yo ingresé tarde a la reunión, ¿verdad? Entonces me di cuenta que hizo como un quiz con las personas que ya estaban conectadas, pero no sé cómo hicieron para participar en ese quiz, pues. No, no te preocupes que no fue un quiz, fue un, solamente fue un juego. Fue un jueguito, nada más, no es calificable ni nada de esto, ok, porque yo no puedo pretender calificar en este espacio donde mucha gente no puede ingresar por X o Y motivo, ok. No te preocupes. En el video podrás ver lo que hicimos, yo te lo envío al correo. Ok, guys, let's continue, quickly, quickly. So, materiales y material de soporte aquí en la primera actividad, esto es para esta semana. A ver, pongámoslo así coloquialmente, hablemoslo así. Donde dice Activity o Activity 1, lo desarrollamos semanas 1 y 2. Activity 2, semana 3. Activity 3, semana 4. Activity 4, semana 5 y 6, o sea, las dos últimas semanas. Por favor, ¿dónde están las fechas de la semana? Señor, yo ya le dije que aquí en cronograma, schedule, ok. Bien. Vamos, miramos, material de estudio, ¿cómo se estudia ese material? Fácil. Y navegamos, lo puedes estudiar de manera multimedia o lo puedes descargar y guardarlo en tu computadora, que yo lo recomiendo para que lo practiques cuando quieras. Pero en la versión multimedia es muy entretenido porque allí practicas, habla, escucha, escribes, juegas, de todo. Muy bien. Una vez ya está la clase, ya has explorado la clase, toda la leíste o la jugaste con el multimedia, luego vienes a hacer las evidencias, donde dice Evidencias. ¿Cuántas evidencias son para esta semana? Son tres. Una que se llama My Profile. Sigamos. Y una que se llama Interactive Activity. Y una que se llama Interview. Vamos a ver la primera de qué trata. La primera, descargamos el documento. Siempre vamos a leer lo que nos dice el cuadro de texto. Nos dice que hay que descargar un archivo para saber, conocer, qué hay que hacer en la actividad. Estamos descargándolo en Word. Si les viene en Word, la información quiere decir que pueden editar en Word, en el archivo, guardarlo y enviarlo. Ahorita también vamos a ponerse Envía. No haga eso en otro formato. Hágalo en el formato que les llegó, si es editable. Cuando sea en Word, es porque allí mismo se debe hacer la actividad. Hasta aquí. Profesor. Yes. Cuando mandan los archivos en PDF, ¿se pueden convertir y también responder ahí mismo? Convertir a Word y mandarlos así. Sí, pero lo más normal es que en el SENA, en la plataforma, no colgamos archivos de PDF. PDF, si hay que realizarlos ahí mismo en ese archivo. No. Simplemente, si es PDF, son instrucciones de lo que hay que hacer y hay que hacerlo en otra cosa. Por ejemplo, grabación de audio. Por ejemplo, puede que te salga en PDF el archivo y te den las instrucciones, pero te dice, grabe un audio donde hagas esto y esto. Entonces, ya esa parte es un audio. ¿Ok? Pero si lo quieres convertir y hacer algo ahí, lo puedes hacer sin ningún problema. Por ejemplo, la mayoría de los archivos que son editables para ser desarrollados allí mismo son en Word. ¿Ok? Bien. Mira lo que tenemos que hacer acá, chicos. Quickly. Rápidamente. Siempre leen las instrucciones. ¿Qué hay que hacer? Vamos a leer este blog de un señor que se llama Steve Jones. Él dice, my name is Steve Jones. I am from United States. Dice, ¿dónde es? I am 31 years old. Dice su edad. I am divorced. Soy divorciado. I am an electrician. Mire que él puso el artículo del que hablábamos ahorita, chicos. ¿Cómo llama ese artículo que hablamos ahorita? ¿Artículo qué? Indefinido. Indefinido. Mire que él dijo, soy un eléctrico. Un electricista. Véanlo acá. And. Soy un electricista. I speak Spanish. I speak English. Yo hablo inglés. In my free time, I read the newspaper and listen to music. My parents are Mary and Peter. They are from Canada. My dad is A or A Carpenter. Aquí está el otro, ¿cómo se llama? Artículo. Pero mire que ya no tiene la N. ¿Por qué no tiene la N ese artículo acá? ¿Por qué no la tiene? ¿Por qué empieza? Porque sí que una consonante. Porque sí que una consonante. La Z. Sigue la C. Muy bien. Carpenter. What is the meaning of Carpenter in Spanish? What is that? Carpinter. Carpintero. Muy bien. Entonces my dad is a Carpenter. And my mom is a... Mire. A housewife. Es una que... Ama de casa. Ama de casa. Ama de casa. Very well. I live. I live. I live. This is the pronunciation live. No es live. Es live. I live in Miami. Thanks for reading my profile. Entonces mire que aquí hay algunas palabras que tienen como subrayadas. Están como subrayadas. Por acá. Por acá. Por acá. Esta es información personal de Steve Jones. Eso lo da el archivo como tal. Usted baje. Y va a encontrar el mismo blog. Pero con eso que estaba subrayado arriba. Aquí está. Sí. Está masivo. No tiene nada. Usted va. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer acá? Hay que reemplazar. Con qué información. Con la misma nuestra. Con la suya. Con la de cada uno. Si usted llama Carlos, Adriana, Claudia, Gladys, Juan, my name is, lo pone acá. I am from, de dónde es usted, originaria, origin, originaria, oriundo, de dónde es usted. I am, cuántos años tenés. Recuerda que en inglés no se dice yo tengo ni yo soy. I am 26, yo soy 26 años de viejo. Sí. I am. Yo soy tantos años. I am, cuál es su estado marital. Si es casado, divorciado, soltero, en fin. Busque la palabra o estudiela en el contenido del curso. Que ahí le decimos cómo se dice casado, soltero, etcétera. Muy bien. Entonces lo coloca aquí la palabra. I am, yo soy. Y escoges si es esta solita o con la n como artículo para decirme la profesión, el oficio o lo que haces. Es estudiante. ¿Cómo dirías yo soy estudiante? Yo soy. I am student. Perdón, yo soy un estudiante. I am. I am a student. I am a student. Artículo con n o sin n. Sin n. Sin n. Sin n. Sin n. Si nada más es español, I speak Spanish. That's all. Spanish. Good. In my free time, en mi tiempo libre, I, ¿qué haces en tu tiempo libre? Colócame verbos ahí, como los colocó este señor aquí. Mire que él pone verbos. Check it out. Mire. In my free time, en mi tiempo libre, I read. Yo leo. The newspaper and listen to music. Leo. Escucho. Usted póngame verbos. Yo, ¿qué? Yo juego fútbol. I play soccer. O yo, ¿qué? Escucho música. I listen to music. O yo, verbos. Dos o tres de lo que haga y punto. Period. Luego sigue. My parents are, mis padres son. Y aquí me colocan los nombres de los papás. And, o sea, Juan y Gabriela o María y Fernando, lo que sea. They are from, oriundos de dónde. Decime dónde son. My, no traduzcas el nombre del lugar, de la ciudad, no lo traduzcas. Colócale el nombre de la ciudad, como es. ¿Ok? My dad, o sea, en español. My dad is, aquí lo mismo. ¿Cuál es la profesión del papá? Coloca la profesión o lo que se dedica. Si es independiente, coloque independiente. Utilizándome los artículos que vimos ahorita. A o an. Lo mismo con la mamá. And my mom is a o an. De acuerdo a lo que vayas a poner acá. I live in, ¿dónde vives? En este momento, ¿dónde vives? Si vives en Bogotá, si vives en el Huila, si vives en Bucaramanga, si vives en Medellín. ¿Dónde vivas? ¿Ok? Si lo deseas, if you want, you can, you know, upload a picture in here. Puedes subir una foto acá. If you don't want, don't do it. Si lo quieres, no lo hagas. No es obligación. It's not mandatory. ¿Ok? It's just if you want. Solo si lo quieres hacer. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, ¿cierto, chicos? Sí. Ok, great, great, great. Pero no ha terminado la actividad porque usted, si usted me va a mencionar un, una persona femenino, muertico. Vamos a, vamos a, vamos a utilizar femenino y masculino. Se puede referir hermano, hermana, primo, prima, tío, tío, prima, lo que usted quiera de la familia. Me lo va, como usted va a aprender el vocabulario de la familia. Bien, entonces, aquí el Sena les da un ejemplo. En versión masculina, vamos a hablar de Juan y lo presentan así. I have a brother, his name is Juan. Yo tengo un hermano, su nombre es Juan. Pero resulta que Gladys no tiene un hermano, sino que tiene un sobrino. No, no puede tener sobrino, no tiene hermano, no tiene nada de hermanos, nada, nada. Tiene un primo que se llama. Al esposo, muy bien. Muy bien. Va a presentar al esposo. Entonces, dice, I have a husband, tengo un esposo. His name is, y coloca el nombre de él. Su nombre, his. Su, de él. His name is, y coloca el nombre masculino. Aquí me dice a lo que él se dedica. He is a Juan, y la profesión. He is, y me coloca la, mire que como ya estoy hablando de él, él, his, él, él. Y aquí es su, su nombre, él es y él es. Él es 38 años, de viejo. He is 38 years old. He is, en este caso, pues Gladys no va a decir que su esposo está divorciado porque la cosa así como que no, no da, no contextualiza. Si está hablando de su esposo o su esposa, aquí, pues no me ponga esto. No hay necesidad de ponerle las relaciones en este momento porque ya me la dijiste aquí. Que ya sé que el esposo o esposa. Entonces ya no tienes que decir que está casado porque ya sé que es tu esposo o esposa. Pero mire que todo es masculino. Aquí te presentaste tú el que está hablando en primera persona. Yo. I have a brother. I have a husband. I have a cousin. A cousin. A sister. An aunt. Una tía. An aunt. Una tía. Etc. Bueno, pero en la tía si la dejamos para femenino. Aquí todo lo que sea masculino. Bien. Y luego el femenino. I have a sister. Tengo una hermana. Her. 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 Aquí era G. Es para su. Aquí es her. Para su. También. Pero de ella. Her name is Andrea. She. Aquí era G. Porque es él. Masculino. She. Ella. Femenino. She is 19 years old. She is a student. And she is single. Single. Soltero. Soltera. Divorced. Divorciado. Divorciada. Bien. Usted me va a mencionar dos personas. Hablando de él. Hablando de ella. Y así. Podrá aprobar sin ningún problema la actividad. So far. So good. Hasta aquí todo bien con esta actividad. Guys. Sí, teacher. Sí, teacher. Yes, teacher. Yes. La guardas en Word. Yes, teacher. La guardas en Word. Y la envías. Mira, vamos para la plataforma. Supongamos que ya está guardada en Word. Vienes aquí a la plataforma donde estábamos. Mira donde dice My Profile. Aquí estábamos ahorita. My Profile. La actividad se llama My Profile. Le das ver evidencia. Cuando le das ver evidencia. atención, te va a llevar a un espacio que te voy a mostrar a continuación. Les voy a mostrar a continuación, pero no es igual al de ustedes, porque recuerden que por yo ser administrador de la plataforma, la interfaz cambia. Profe. Bueno, yes. Profe, usted envía toda esa grabación, ¿cierto? Esperemos que esté grabando. Let me check. Déjame chequear. Sí, you are presenting, recording. Y sí, aquí estoy grabando y presentando. Muy bien. Perfecto. Entonces, bien. Sí, señores. Al correo le envío todo, absolutamente todo. Gracias, profe. Chicos y chicas, so, entonces, les aparece algo como lo que tengo acá y les va a permitir anexar el documento, adjuntarlo. A mí no me da, no, a mí no me da porque yo soy administrador. Lo adjuntan, como va adjuntándolo en un correo electrónico, andén y luego le dan, creo que dice enviar o algo así, y le dan enviar. Cuando se lo envía me llega a mí y yo ya lo miro, lo califico y si usted quiere ver cuánto sacó en esa actividad de nota. Y si yo le puse algún comentario, usted viene por evidencias, le da clic a evidencias, clic. Busca el nombre de esa actividad, que en este caso se llama My Profile, véala aquí abajito. Y por acá usted va a ver que yo le puse una A o una D. Si tiene una A, quiere decir que la aprobó. Si tiene una D, quiere decir que está rechazada la actividad por algo. No se preocupen que la actividad queda disponible para ser presentada de nuevo. Yo quiero saber qué error cometí. Entonces ingresa a esa misma actividad, dándole clic y allí vas a ver un comentario que yo te dejé. Y de ese comentario vas a aprender y vuelve a hacer el mismo paso. Hacer la actividad y volverla a subir. Perfecto. Esa es la primera actividad de la semana. Y nos quedan faltando otras dos. La segunda es muy sencilla. La segunda es muy sencilla. Estamos aquí. Estamos aquí. Hasta aquí me están siguiendo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Great. Ya nos extendimos. Nos hemos extendido mucho, pero me disculpan. So, this one is called interactive activity. Esto se llama actividad interactiva. Aquí es interactivo. Ustedes lo presentan como presentando un juego y aquí el sistema sí les califica. Este juego sí es calificable. Le dan clic a Ver Scorn. Ahí estamos cargando. Muy bien. Cargando. Check it out. Miren esto. Aquí está cargando la primera actividad. Es muy sencilla. Wait. Profe. Dime. Yo hice esa actividad y a lo último no aparecía nada. Iba a cerrar la página y decía que puede que los cambios no se guarden. Y me parecía siempre así. Y no sabía cómo salirme para que quedara guardada la nota. Ya les voy a mostrar dónde se puede ver si el sistema lo calificó o no lo calificó. Segundito, por favor. Bueno, aquí está. Aquí le doy una bienvenida a esta actividad. This is in English. Esto está en inglés. Oh, teacher. I don't understand that. No entiendo eso. You can translate it. Puede traducirlo dándole clic a Translate. Check it out. Miren el Translate acá. Y ya lo tienes en español. Check. Para mejor comprensión. Bien. Perfecto. Ahora sí podemos seguir. Lo mismo pasa con The Instructions. Las instrucciones. Puede traducirlas. Bien. Luego la siguiente. Y aquí es muy sencillo. Vas a prestar atención al diálogo que van a tener estos dos chicos. Aquí van a aparecer unas ventanas de diálogos. Unos diálogos. Unos globitos con diálogos. Tiene que memorizarse usted ese diálogo. El sistema le da tiempo para que usted lo lea y lo asimile. Usted lo lee. Ellos ahí están hablando. Si no, que no tengo activado el audio para compartirlo. Pero usted podrá escuchar el audio entre ellos. Nada mejor que escuchar y leer al mismo tiempo porque ahí adquieres pronunciación y vocabulario. Pero el juego tiene tiempo. O sea, lo limita uno con... No. No tiene tiempo. No hay problema. Pero el diálogo sí pasa automáticamente. Ahí está pasando automáticamente. Luego el audio. What do you have to do in here? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Easy. Sigue la secuencia. Sigue la secuencia de la conversación. Clic en la pestaña. Miran cuál opción en la pestaña. Ven las opciones que salen en la pestaña. Yes or not. Yes or not. Salen países en este caso. Ellos mencionaron país. De acuerdo al contexto del diálogo, usted selecciona el país. Aquí estoy haciendo esto random. O sea, aleatorio. Simplemente explicándoles. Aquí escogen la opción correcta. De acuerdo al diálogo que ellos tuvieron. Esto es random. Esto es aleatorio. Vamos a ver qué me sale de todo esto que estaba haciendo acá. Entonces yo le doy verificar. Ya cuando usted esté seguro de que lo hizo todo correcto. Verificar. Bueno, aquí la tenía dos. Pero ya saben que estoy en random. Y te sale el sistema. Aquí en este caso me va a salir. Como perdí la actividad. Me dice que lo intente de nuevo. Lo tengo que intentar de nuevo. Si lo hubiese aprobado. Me sale un chulo verde diciendo que muy bien. Felicidades. Si yo quiero ver si obtuve una A. de aprobación en esta actividad. Cierro la ventana. Cierro. Me voy para el menú principal de la plataforma. Que lo tengo acá. En el menú principal. Me voy al botón. Calificaciones. Que ustedes lo van a ver en su menú izquierdo. En su plataforma. Calificaciones. Al darle clic en calificaciones. Lo que pasa es que si yo le doy clic en mi interfase. No va a ser lo mismo. En fin. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ustedes les van a aparecer unas columnas que dicen. Disque. Vea lo que va a decir eso. Disque. Disque. Wrap. 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 Eso significa resultado de aprendizaje. Usted le da clic al más. Y él le va a mostrar. Le va a enseñar. Las actividades que pertenecen a ese wrap. A ese resultado de aprendizaje. Lo que les estaba mostrando ahorita en el cronograma. Ese resultado de aprendizaje. Usted va a mirar. Debajo de la actividad que usted presentó. Aquí está el nombre. De la actividad. ¿Qué obtuvo? Si obtuvo una A o una B. Aquí yo no he puesto nada. Porque los estudiantes no han participado. Si obtuvo una A o una D. Así les va a aparecer en calificaciones. Una cosa es ver las notas por las calificaciones. Y otra cosa es ver la nota por las evidencias. En las evidencias solamente vas a encontrar las calificaciones de estas que ves acá. Pero si quieres ver las también, además de estas, las de las interactivas. Y la de un foro que tenemos que presentar en la cuarta semana. Entonces sí recomiendo que vayas al botón calificaciones. All right. Pero si quieres ver los comentarios del teacher. Sí tiene que ser aquí en evidencias. Aquí. Evidencias. Aquí en esta verde. Muy bien. Perfecto. Esa es la segunda actividad. Let's go to the third one. Ah, un momentico. Si usted ve cuando ingresó a las calificaciones. Ve que esa actividad interactiva que acabo de presentar no aparece ni D ni A. Quiere decir que el sistema no la calificó. Debes volverla a presentar. Si tienes algún problema, me escribes inmediatamente. De una me escribes. Si tienes una D, quiere decir que no la probaste y debes volverla a presentar. Si tienes una A, déjala allí. Ya la probaste. So far, so good. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, pero no. Ya vamos a terminar. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Por aquí me escriben. ¿Podemos preguntar al final? Sí, al final, por favor. Al final. Aquí resuelvo esta duda. Sí, entonces el que desee será mi... Un momentico. Sí, entonces el que desee... Wait. Segundo. Pero me están hablando de la creación de un grupo de WhatsApp. Ah, bueno. Ya, perfecto. Ahí si no me les meto yo en el tema. Muy bien. Perfecto. Por acá. Ya me perdí. Vamos por aquí. Muy bien. La última actividad. Last one. La última. Se llama interview o interview. ¿De qué trata? Let's check. Chequeemos. Descargo documento. Este sí viene en PDF. Este sí viene en PDF. Si usted quiere editarlo, edítelo porque aquí, you are the one, usted es el que acá, esta información aparece con el ejemplo del Sena, pero aquí va es la información suya. ¿Qué tiene que hacer acá en pocas palabras? Aquí hay una serie de preguntas en esta columna, en esta columna, una serie de preguntas y aquí hay unas respuestas a esas preguntas. Ejemplo de preguntas. Ejemplo de preguntas. ¿Cómo lo deletreas? ¿Cómo lo deletreas? A-N-D-R-E-A. Ahí deletreaste el nombre. Andrea es la persona que está haciendo esta actividad y ella deletrea el nombre. Where are you from? ¿De dónde eres? Y ella dice que es de Chile. Y así sucesivamente lee las preguntas. Si usted no comprende alguna pregunta, puede buscarla en diccionario o en traductor. El traductor ayuda en un porcentaje, no hay problema. No el cien porcento, pero ayuda, ayuda en algo para que tengas la idea. What is your occupation? ¿Qué creen ustedes que significa en español? What is your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? Si usted es estudiante, I am a student. Si yo soy doctor, I am a doctor. Si yo soy un ingeniero, I am an engineer. Si yo soy un mecánico, I am a mechanic. ¿Ocupación o profesión? Aquí usted me puede colocar la ocupación o la profesión. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. No hay ningún problema. Where do you live? ¿Dónde vives? Me dice, ¿dónde vives? Aquí hay una pregunta. Who are the members of your family? ¿Quiénes son los miembros de tu familia? Cortica, cortica, cortica. My family consists of my dad, my mom, one brother and one sister. How old are they? ¿Qué tan viejos son ellos? My dad is 18 years. My mom is 47 years. Micrófonos, por favor. My brother is 20 years. And my little sister is 9. Chicos. My dad is 18 years. My dad is 18 years. My dad is 47 years. Sorry. Entonces, guys. Aquí, ustedes, esta actividad la van a grabar en audio. No necesito que me envíen archivos. Audio. Aquí yo voy a evaluar la forma en que usted habla y pronuncia. Esta información de Andrea, usted no me va. Que yo no escuche un audio y usted diciéndome, my name is Andrea. A no ser que coincidencialmente usted se llame Andrea. Le paso eso. Pero que usted me diga que I am from Chile. Le, creo que ahí ya no. Ya no nos va porque la mayor. Digamos que toda la gente que está en este curso, no hay nadie de Chile. Nadie. Y usted dice, I am from Chile. Teacher, una pregunta. Dime. Y uno en el audio también debe hacerse las preguntas o nada más se responde. Buena, buena pregunta. Ya no te lleva, ya iba a, digamos, hacer esa acotación. Usted no tiene necesidad de leer la pregunta. Usted puede comenzar el audio, por ejemplo, que usted se llame Carlos. Usted puede comenzar el audio. My name is Carlos. Sí, I, R, bla, 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 I am from Willa, I am 47 years old, I am married, y ya, porque yo sé a lo que usted está respondiendo. Sí, Chef, una pregunta. Pero si de pronto hay otra persona que nos puede ayudar con el audio y nos puede preguntar para que sea como interactivo, ¿lo podemos hacer? That is a very creative way to do this activity. Sí, esto es una manera muy creativa de hacer la actividad. Si tienes a alguien que quiera participar de la entrevista y que ese alguien formule la pregunta, por ejemplo, tienes al hermano, esposo, esposa, etcétera, y dices, la persona dice, what's your name? Y tú respondes, my name is bla, 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 queda súper bien y también es posible hacerlo de esa manera, ¿ok? I thank you. Perfect. Profe, ¿dónde, recomendame un lugar donde yo pueda hacer la entrevista? Digamos, el audio, sin que me complique mucho la vida, sin descargar, sin tener que subir algo pesado, descargar algo pesado y que te quede fácil calificarlo a vos. Ok, no problem. A todos mis estudiantes siempre les recomiendo esta página. Se llama vocaroo.com. Check it out. Ya, no sé si no digitarla. Aquí está viendo la pantalla. Are you watching my screen now? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Great. Genial. So, vocaroo is very easy to use, muy fácil de usar. Simplemente les va a aparecer un icono de un micrófono rojo, donde ustedes le dan click al icono y check what happened. Si miren lo que pasa. Yo le doy click. Empiezo a hablar, por ejemplo, yo en otro lugar, yo puedo tener el documento, momento, abierto. Entonces, aquí yo empiezo a hablarlo. My name is Andrea, A-N-D-R-E-A, I am from Chile. Aquí en este momento, vocaroo está grabando todo lo que yo estoy diciendo. Se está grabando con su amigo, etc. Luego viene esa vocaroo. De nuevo. Lo paras. Stop. ¿Quiere usted saber cómo le quedó la grabación? Puede darle click en play. Aquí acabé de escuchar, perdón, aquí acabé de escuchar lo que yo grabé. No creo que usted lo hayan escuchado porque no estoy compartiendo este audio de esta página. Pero usted, en su casa, seguramente si le da click al play, va a escuchar lo que grabó. ¿No le gustó lo que escuchó de su grabación? Dele retro y aquí. Volver a grabar. Hola, 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 hola. Stop. Paro. ¿Lo escucha? ¿Le gustó? Lo va a dejar así. Muy bien. No tiene que descargar nada. No tiene que hacer nada. Simplemente darle click en Save and Share. Click. Y vocaroo le va a dar un enlace. No este que ven aquí. Este es el mío. Mío que acabé de grabar. A usted le va a dar un enlace diferente. Usted selecciona el enlace. Control-C o copiar con mouse derecho copiar. Perdón. Clic derecho copiar. Copiar. Muy bien. Mire que si yo me voy a algún documento y le doy pegar. Un segundo, si me hago por acá. Si yo me voy a algún documento y le doy pegar, me va a pegar ese enlace. Este es el enlace que usted me va a juntar a mí en la plataforma. Si yo lo copio y lo pego en el navegador, él me va a llevar directamente a ese enlace que usted me envió y yo voy a poder escuchar su grabación without any problems. No es ningún problema. ¿Cómo va a hacer usted eso? Usted ya grabó su audio. Le fue muy bien. Va a venir a la plataforma donde estábamos ahora que se llama Interview. Le va a dar ver evidencia como lo hicimos ahorita. Recuerden que la interfaz es diferente. Entonces, usted me puede, simplemente puede guardar ese enlace en un archivo y adjuntarlo como archivo. No hay problema. O, 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 ahí en este lugar que ya vamos para allá, le da una opción de poner ahí comentarios al profesor. Entonces, en esos comentarios al profesor, usted simplemente pega el audio. Yo ingreso a la actividad, copio ese audio, lo escucho y lo califico. Bueno, esa sería la última actividad de estas dos semanas. Question, pregunta. ¿Hasta aquí quedamos claros en el desarrollo de las actividades de las Semanas Unidas? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, es 7.54, casi dos horas. Mucho tiempo, casi dos horas. ¿Alguien tiene alguna pregunta en estos últimos cinco minutos para que cerremos a las ocho y cinco? ¿Qué es, Richard? Ismael, cuéntame. ¿Ismael? ¿Se puede hacer por celular el audio? Ismael, como tú quieras hacerlo, con tal de que me envíes el audio. No admito archivos, solamente audio. Como te quede fácil. Eso sí, la plataforma solo admite MP3 y MP4. Si usted me envía a mí, si yo le doy clic al audio que usted me ha enviado y lo primero que me dice es que tengo que solicitarle un permiso a usted porque usted lo almacenó en su Drive y tengo que solicitar permiso para que usted me deje escucharlo en su Drive. Cero inmediatamente y debe volverlo a hacer. Yo necesito, como profesor, darle clic a un enlace o a un archivo y que descargue inmediatamente y escucharlo. ¿Ok? Ok, profe. Profe, la actividad del audio sería la tres. Sí, esa es la tercera actividad de esta semana. Profe. Ay, perdón. No es obligatorio hacer el primer curso, ¿cierto? ¿O sí? Perdón. ¿O sí? No es obligatorio hacer el primer curso. Tú dijiste que antes de este curso hay otro, que es como el básico, el fácil. ¿Es obligatorio hacerlo o no? No, no es obligatorio. Lo que sucede es que todo tiene un orden, una aislación de la información. Quiere decir que en este curso uno se va a tocar mucho de lo que se ve en el primero. En el dos se va a tocar mucho de lo que se ve en el primero. En el tres se va a ver mucho de lo que se tocó en el dos. Y así hasta el noveno. Ahora bien, si tú, si para ti es fácil el vocabulario de este curso nivel uno y la gramática y todo, y no necesitas recordar el beginner, o sea, la anterior, porque tú en la vida de estudiante ya sabes eso, entonces no hay que hacerlo, no hay problema. ¿Bien? ¿Bien? No hay que hacer, pero no me sale todo el menú desplegable, que yo también hice un curso hace poquito y me salía el menú todo desplegable, así como usted profe nos mostró, no me sale. O sea, dónde está todo, dónde está el calendario, dónde están los foros. A mí no me sale eso, a mí no me sale eso y no sé por qué tengo bloqueado, pues, entrar allá. Un segundo, tú me estás diciendo que no te aparece esto que te estoy... Ajá. En el navegador le di vista de ordenador y ahí se está acuerdo. ¿Y dónde le diste vista de ordenador? En los tres punticos de que salen las opciones de Google. Pero yo estoy en el ordenador, o sea, yo he manejado la plataforma en otros cursos. Por eso se me hace muy raro que no me deje entrar a este. ¿Tú me estás hablando, estás trabajando en tu celular o en la computadora? En el computador, en el ordenador, porque, o sea, tengo los dos abiertos, pero estoy en el ordenador trabajando. Hazme un favor y métete ya mismo al curso y me comparte la pantalla mientras resuelvo dudas de otra persona, por favor. Ok. ¿Qué sigue, chicos? ¿Kais? Ahí vamos con... Sandra. Bueno, estaba escuchando la clase, no había podido participar, pero ahora, ya que se va a acabar, que usted dijo que ya las preguntas. La pregunta es, lo que pasa es que yo sí hice el curso anterior a este. Sí. Venía con otra docente. Cuando ella ya mandó el enlace para seguir con ella, pues ya no pude porque yo ya me había escrito aquí. Entonces, mi pregunta es si de pronto ustedes manejan la misma categoría en el sentido de, bueno, con ella se trabajaba de, cada actividad se manejaba en una semana y, lógicamente, venía calificable lo que usted decía anteriormente, no dejarnos acumular y tener un orden. Entonces, mi pregunta es que si usted también manejaría la misma, el mismo orden para cada semana una actividad para uno también irse organizando aquí de esta manera. Cada semana tiene su enlace correspondiente, como les mostré ahorita, su enlace correspondiente, wait, mira, sí que estoy compartiendo mi pantalla, ya voy con Gladys. Cada semana tiene una activity para esa semana. El activity one pertenece a las semanas uno y dos, donde encontrarás tres actividades. El activity two, semana tres, otras tres actividades y así sucesivamente. No es una actividad por semana, no. Cada semana tiene su enlace donde están las respectivas actividades que debes enviar. No obstante, si no alcanzas a enviar esa cantidad de actividades en los días que tienes en el cronograma, que también lo mostramos ahorita, no hay problema porque yo no las cierro, quedan habilitadas. Pero sí es bueno tener un orden para lo que acabas de decir, no dejarse uno coger de la tarde y la última semana del curso presentar todo eso porque seguramente no le va a salir bien. No sé si respondo a tu pregunta con eso. Sí, profe, sí. Ok. Qué clara, gracias. Perfecto. Entonces aquí me está compartiendo la pantalla Gladys, porfa, cuéntame. Ingresa al curso, porfa. Ya estás en el curso. A ver, yo veo. Sí. Aquí, bueno, entonces estoy acá, pero no me deja entrar, o sea, si voy acá a desplegar el menú, no me lo deja desplegar en ninguna parte. Espérate, Gladys, que me se me... Segundo, yo cierro este tablero. Segundito, porfa. Muchas gracias. A ver, Gladys. ¿Dónde estás? Ya. Ok, wait. Ya me la estás compartiendo, ya. Sí. A ver, yo te veo en Google Earthworks. Ahí estás en tu ordenador. Sí, estoy en mi ordenador y estoy en mi perfil. O sea, acá está mi perfil. Dale click a la casita, la que tienes a mano derecha por ahí. Sí, sí, ahí. Dale click, cierra eso, por favor, baja. Sí. Que yo vea el curso, ingresa a ese curso, porfa. ¿Aquí? Sí, ahí. Ay, estaba entrando donde no era, gracias. ¿Por dónde estabas entrando? Estaba entrando aquí en donde me dice portafolio, mi portafolio. Entonces, entraba en mi portafolio, aquí le daba en listos works y ahí ya me daban las evidencias y todo esto, pero no me daba el menú. Ajá. No, tranquila, es como te acabo de indicar, ¿ok? Ok, entonces casita, voy abajo y ahí, ah, ok, listo. Gracias. Absolutamente todo lo que acabamos de ver. Entonces, tengo una pregunta. Sí, dime. En cuanto al material descargable y el material multimedia, cuando termine el curso, ¿hay alguna manera de tener el material multimedia en el ordenador de uno? No, son derechos de autor. Solamente el material PDF que puedas descargar, el multimedia no. Vale, profe. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O 8 o'clock, o terminamos a las 8 y con 2. Chicos, ¿vieron? Perfecto. So, cuestión para todos antes de terminar, ¿cómo les pareció la conferencia de hoy? Normalmente no es tan larga. Muy buena. Profesor, me pareció muy informativa y entretenida. Pues qué bueno, hombre, porque son dos horas y para aguantar dos horas al lado de una pantalla hay que tener un poquito de paciencia, la verdad, con el profesor, por favor. No, profe, igual he hecho más. Sí, les creo, los que están. Gracias, profesor. Ok, chicos, entonces, presten atención. Esta conferencia será guardada y enviada por un enlace de YouTube para que la consulten cuando tengan alguna duda y refresquen, ¿ok? Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Bye. y provee bye 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 es verdad chao profe bye chao